Hola, amigos, ¿cómo están? Yo no puedo revelar mi nombre todavía, pero sí puedo revelar lo que pasará en unos días. Muy bien, vamos a hacer una serie, pero una miniserie solo contará de una temporada, de cuatro, tres capítulos. Muy bien, entonces, esta serie será en un hotel de piscina. Sí, un hotel de piscina y tendré un compañero. Haremos muchas aventuras, por eso no tenemos intro hoy, porque es una revelación, esta no es mi voz para la serie. Oigan, chicos, un intruso. ¿Qué? ¿Qué? ¡Un intruso! ¡Un intruso! ¡Ah, chicos, vengan! No, yo oí, le pagué a George para que pudiera estar aquí y grabar. Ah, bueno, adiós. Adiós, Kais. Muy bien. Entonces, no estaremos mañana ni el fin de semana, porque ahí será y allá no hay señal, no hay internet, o sea, no hay señal. Pero bueno, adiós. ¡Qué alivio! No era uno de esos extranjeros. ¡Bien!